Ayer se realizaron elecciones municipales en Bolivia y la pregunta es si para Evo Morales, si para el oficialismo de ese país esto constituyó una victoria o una derrota, Pedro. Cuando una victoria no es contundente y cuando los opositores atribuyen la victoria, entonces es más complejo plantear quién ganó y quién perdió. Primero recordemos que en las elecciones municipales se elegían alcaldes, gobernadores y los consejos deliberantes, los consejos departamentales. No importa ahora cómo lo llamemos. Recordemos que Bolivia tiene nueve departamentos. El oficialismo, esto es Evo Morales, ganó en cuatro, en dos tiene que ir a segunda vuelta y perdió en tres, pero perdió en un bastión fundamental que es el departamento de La Paz. Yo al principio les decía la capital de Bolivia, no, recordemos que la capital es Sucre, pero el lugar más poblado, más importante donde está la sede del gobierno es La Paz. Y allí el oficialismo perdió, y lo que señalan casi todos es una triple derrota del oficialismo, esto es de Evo Morales. ¿Por qué triple derrota? Porque perdió la gobernación y pierde la gobernación con alguien que fue ministro de Educación del propio Evo Morales, de nombre Félix Pazzi, que fue una figura importante, que en su momento fue destituida y relegada por Evo Morales porque se lo encontró conduciendo en estado de ebriedad. Se lo relegó, se lo golpeó, se lo vapuleó. Bueno, él ganó hoy la gobernación de La Paz. La alcaldía la ganó también alguien del partido de Félix Pazzi. Y por el otro lado, quien ganó el alto, recordemos que La Paz, siempre lo decimos, tiene una forma de una olla, el alto es esa planicia a cuatro mil metros de altura, donde fue un bastión de Evo Morales, el alto lo ganó una joven que pertenece a un partido opositor de derecha, ni siquiera alguien que estuvo con Evo Morales, ni que hablar que el oficialismo de Evo Morales perdió en Santa Cruz, que era un bastión opositor. También es verdad, recordemos que hace unos meses atrás, Evo Morales ganó con más del 60% de los votos y una diferencia, 40 puntos, sobre la oposición. Una oposición fragmentada, pero es donde ya no alcanza con ganar a nivel nacional, sino que lo local comienza a cobrar un lugar importante. Le pasa a varios gobiernos progresistas en la región. Pueden ganar fuertemente en lo nacional, pero después pierden ciudades fundamentales, como le pasó a Rafael Correa, perdiendo Guayaquil, perdiendo Cuenca, perdiendo incluso Quito. Esto quiere decir que los liderazgos en lo nacional no alcanzan. Y si además hablamos de escándalos de corrupción, con candidatos que son presentados como impolutos, pero están involucrados con escándalos de corrupción, esto se hace más complicado. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta inicial, ¿ganó Evo Morales? Sí, a nivel nacional. Sigue siendo el partido más fuerte y una oposición fragmentada. Pero recibió un duro golpe en La Paz, en el departamento, en la alcaldía y en el alto. Y esto, por supuesto, para la oposición, representa, como ellos mismos dicen, una triple victoria. Para las elecciones nacionales falta mucho, 2019.